Hola a todos, bienvenidos a Instituto. Hemos realizado un ejercicio de selectividad del tema química orgánica de la asignatura de química. El inicio dice así, complete la siguiente reacción esquírica. Y vamos con la primera reacción, que es el etano más el oxígeno. Esto es una reacción de combustión en presencia del oxígeno de la híbrida. Por lo tanto, va a dar cien dos y agua. Ajustamos dos carbonos, dos carbonos, seis hidrógenos, tres por dos, seis hidrógenos. Dos por dos, cuatro y tres, siete oxígenos. Por lo tanto, aquí otro siete. Y voy a poner aquí reacción de combustión, es decir, reacción de oxidación. Ahora vamos con la segunda. Se trata del 2-propanol en presencia de una base fuerte Se trata de una reacción de eliminación de alcoholes en presencia de una base fuerte en un medio alcohólico para dar alquenos. Entonces, lo que ocurre es que se rompe el enlace que une el grupo carbohidrosilo para dar un alqueno. Es decir, se sustituye el grupo carbohidrosilo por un doble enlace quedando en doble enlace. Por lo tanto, reacción de eliminación de alcoholes. Paramos con la siguiente reacción. Se trata del etino más brono. Para dar Luego, como estamos adicionando los dos bromos de dos moles de bromo al etino lo que va a ocurrir es que se va a romper el triple enlace y se va a formar un compuesto tetralogenado trancarbonos y bromo Se sustituye el triple enlace por bromo De esta forma Y hasta aquí Y esto es lo que he dicho una reacción de adición de bronce Y hasta aquí el ejercicio. Espero que os haya gustado. Les he dicho que para más ejercicios interesantes visitad y distribuid. Muchas gracias.